Muy buenas amigos de The Toysin, soy Hombrebala y bueno, como podéis ver en la imagen, hoy tenemos una review de las que yo califico como especiales, ya que no es una línea esta, la Movie Realization de Bandai a la que yo se asiduo, este va a ser una fair creo que de una figura, y bueno, como veis en la imagen, el elegido ha sido el Ronin Boba Fett. Bueno, esta línea para los que no conozcáis de qué va, es una línea de concept, concept art, en la que se interpreta a los personajes de Star Wars en una estética samurai, y bueno, como veis este Ronin Boba Fett, pues la verdad que conserva sus elementos principales, sus elementos que lo hacen rápidamente identificable, y bueno, como siempre os voy a enseñar la caja, deciros que la caja es bastante más grande de lo que estoy acostumbrado a manejar, ya que es una figura, este Boba Fett es una figura más grande que una escala de 1.12, de, como sabéis, figuras de 6 pulgadas, pero bueno, os voy a enseñar la cajita, en la parte frontal, como veis, tenemos el logo de Movie Realization, logo de Tamashination, logo de Bandai Star Wars, el nombre del personaje, y la gran, una foto grande en la que podemos ver el diseño, como veis, en el lateral tenemos el logotipo de Disney, y el logotipo de Ronin Boba Fett, y en el otro lateral tenemos un primer plano de Boba Fett, y en la parte trasera tenemos las imágenes promocionales de la figura, más, como veis, algunas partes escritas en japonés, acompañadas por textos en inglés, como Molding, Moveable y Option Parts, como veis, no es una caja de las normales, bueno, etiqueto como normal la caja con la ventana, tal vez, de la que podemos ver el producto, es una caja tradicional, en la cual tenemos dos piezas, como veis, la parte de arriba se desliza, y nos deja ver, a ver si puedo, y nos deja ver el contenido, y sorpresa, la figura la tengo fuera, pero bueno, quería que vierais un poquito como era el blister, el blister es, tiene fondo negro, y la parte de arriba es transparente, pero bueno, cortamos el vídeo aquí, y paso a enseñaros la figura y los accesorios. Bueno, ya tenemos ahí la imagen a Boba Fett, una vez que montamos la figura, como veis, con todos sus accesorios, lo que nos queda, lo que nos quedaría fuera del conjunto serían ocho manos, cuatro pares de manos, esta figura trae cuatro pares de manos, además de los puños, de las manos con los puños cerrados, y bueno, os voy a enseñar un poquito de cerca, para que veáis, ahí podéis ver, el modelado de una de las manos, ahí podéis ver un poquito como va, y bueno, os voy a enseñar ya, a la estrella de la review, de cerca, a Boba Fett, la verdad que esta versión es una versión espectacular, muy bien trabajada, en cuanto a modelado, pues la verdad que no se le puede poner ninguna pega, está repleto de detalles, el personaje la verdad que está trabajado, respetando lo que es Boba Fett, y mezclando, mezclándolo con la estética Samurai, pues la verdad que está muy bien acabado, y bueno, ahí veis un poquillo el trabajo en el faldón, el trabajo en la textura de lo que son los pantalones, infinidad de detalles, los bolsos, los pequeños bolsos, del cinturón de Boba Fett, las trenzas Wookie, como veis, la capa, la pequeña capa, las botas, los, bueno, Boba Fett en la parte de las pantorrillas, lleva su colección de gadgets, de armas, aquí se ha respetado también, espectacular trabajo por parte de Bandai, ya que a simple vista es un samurái, pero si conocéis la estética Star Wars del tirón, reconocéis a Boba Fett, y bueno, deciros que conserva los elementos principales, el color de la armadura, tanto el verde como el color, el tono granate en los antebrazos, tanto como el amarillo, en la parte de las rodilleras y las hombreras, esta estética de Boba Fett, pertenece más al, bueno, pertenece, seguiría el patrón de color del retorno del Jedi, que es, si conocéis, bueno, si recordáis la película, en esa película cambia un pelín el atuendo de Boba Fett, y bueno, os voy a enseñar un poquito, bueno, enseñaros también la pintura, que no se han limitado Bandai a, simplemente a aplicar una pátina plana, sino que ha hecho también, su buen trabajo de, como veis en el casco, de óxido, tenemos elementos como, el, bueno, la marca de la bala en el casco de Boba Fett, esa marca clásica, la marca en el pecho, como veis también la, la textura, de la pintura, en ciertas partes, de, bueno, de suciedad, está muy bien conseguido, el logotipo mandaloriano, un poco, interpretado, respetando un poquillo la estética, de la pintura japonesa, medieval, sencillamente espectacular, tenemos también, bueno, la mochila de Boba Fett, el jetpack, interpretado también, la verdad que es una de las figuras, que más me ha sorprendido últimamente, no esperaba esta calidad de modelado, en esta línea, la verdad que me ha sobrecogido, la cantidad de detalle, y la cantidad de, la bestialidad, de estas figuras, y bueno, os voy a enseñar un poquito, los accesorios, y luego pasamos a articulación, como veis, Boba Fett, viene con su, escopeta, clásica, también interpretada, pero intentando respetar, un poco la estética, de la escopeta, que vimos en la gran pantalla, viene con su visor, con la posibilidad, como veis, de abatirlo, levantarlo, el jetpack, viene con su, han sustituido el, el misil, que suele, bueno, el misil que tiene, o el lanzamisil, lanzallamas de Boba Fett, de la parte, del antebrazo izquierdo, la han sustituido, como veis, con una daga, viene con, una espada, y como dije antes, con los gadgets, esas son partes, anexas a lo que es la figura, y bueno, aparte también, os voy a enseñarla, como veis, la correita, de trenza Wookie, en plan trofeo, que suele llevar Boba, ahi veis, el logotipo, de la parte lateral, del pecho, la parte derecha, tenemos también, las dos hendiduras, que imitarían, a lo que es el display, que lleva, Boba Fett, en la parte frontal, del pecho, sencillamente, espectacular, y bueno, cortamos el vídeo, desmonto la figura, para ver la articulación, y seguimos con la review, bueno, y aquí tenemos ya, Boba Fett, le he quitado un poquillo, alguno de los accesorios, la escopeta, el jetpack, etc, etc, y vamos a ver la articulación, como siempre, desde arriba hacia abajo, empezamos en la cabeza, tenemos el primer punto articulable, como dije antes, el visor, la cabeza, pues la cabeza, podemos girar, 360 grados, podemos hacer, inclinación lateral, un poco, podemos hacer, un poco de inclinación, hacia adelante, y un poco de inclinación, hacia arriba, y los hombros, pues los hombros, podemos hacer, 360 grados, sin problema, ahí lo veis, y podemos levantar, lateralmente, un poco, y hacia adentro, no mucho, la verdad, tenemos un poco, de giro, la misma articulación, del hombro, nos permite, un poco de giro, no mucho, y bueno, ya nos tendríamos que ir, a la parte del codo, en el codo, podríamos levantar, como esto, un buen rango de movimiento, tenemos, giro, en el antebrazo, un pelín, no tenemos un rango completo, pero bueno, algo tenemos, la muñeca, pues la muñeca, gira, 360 grados, y tenemos, inclinación, hacia adelante, hacia atrás, etc, etc, no es un punto, es uno de los mejores puntos de la figura, como veis, la parte del torso, solo tenemos una articulación, en la cintura, que nos permite, echar, a boba, hacia adelante, todo esto, hacia atrás, todo esto, lo que pasa que como veis, tenemos esta parte, que afea un pelín, lo que es la estética de la figura, podemos girar, inclinar lateralmente, un poquito, en la cadera, pues, en la cadera podemos hacer, levantamiento lateral, hacia adelante, hacia atrás, podemos girar, y, bueno, en la rodilla, podemos levantar todo esto, estirar, ahí se ha caído, una pequeña pieza, y el pie, pues, podemos girar, podemos inclinar, hacia adelante, tirar un poquito, hacia arriba, pero no podemos, no tenemos apenas, lo que es, pivote lateral, y, bueno, esa sería la articulación, de este Boba, de articulación, la verdad que la figura, va un pelín, justa, no es, el mejor punto, ya que, muchas de las partes, o sea, están sacrificadas, por, el tema del modelado, por el tema, del atuendo, de Boba Fett, como veis, hay muchas partes, que, como por ejemplo, los fardones laterales, que impiden un pelín, el movimiento, la forma de la hombrera, bueno, con esta imagen, de Boba Fett, os voy, despidiendo, el, como veis, al fondo, tenemos el Boba Fett, de Player Sky, tenemos el Boba Fett, del kit, de Bandai, y tenemos, tal Boba Fett, que acabamos de analizar, al Movie Realization, entre el Boba Fett, de Player Sky, y el Boba Fett, de Movie Realization, hay, un factor común, y es el plástico, el plástico, que usan en las dos figuras, por la verdad, que tiene una textura, hoy un tacto muy parecido, sobre todo, el plástico de las manos, y bueno, como digo, esta figura, una gran figura, en cuanto a modelado, pues, es, la verdad que, utilizando un concepto, pues, excelente, no os va a decepcionar, lo que sí, que sí os gusta, esta figura, tendréis que, ser lo más rápido posible, para adquirirla, ya que, sufrirá un incremento de precios, y bueno, que deciros, bueno, os quería comentar, el concepto de Ronin, el por qué, se ha elegido el concepto de Ronin, y se le ha aplicado, a esta figura, de Boba Fett, los que habéis visto, películas de Samurai, sabréis que el Ronin, es un, un Samurai sin dueño, ya que, ya puede ser, por muchas causas, porque el dueño, lo haya, haya ofendido al dueño, o, que su dueño, haya caído en, en desgracia, etc, etc, y, el concepto de Ronin, o, la idea de Ronin, es un, es un status, que se, hereda de padre a hijo, o sea, un Samurai Ronin, si tiene un hijo, el hijo, pasa a ser, automáticamente, un Ronin, es un concepto, que le viene, que ni pintado, a este personaje, a Boba Fett, que todos conocemos, de, de la saga Star Wars, y bueno, como siempre al final del vídeo, os recomiendo pasaros por, thetoyestim.com, para estar al tanto, de las últimas noticias, en cuanto a figuras de acción, el panorama, se están moviendo bastante, últimamente, tenemos muchas, muchas noticias, o, en los últimos días, ha habido muchas noticias, en cuanto a figuras de Star Wars, etc, etc, y os recomiendo pasaros por allí, para, para hacer un vistacillo, y bueno, también, si queréis, que la fuerza os acompañe, realmente, lo que os digo, es que, os suscribáis al canal, tenemos muchas reviews, todavía por, por hacer, tenemos mucho material, que analizar, y si, y si queréis ver nuestras reviews, pues, os recomiendo que, que os suscribáis, y bueno, yo, hombrebala, me voy despidiendo, hasta la siguiente review, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!